Bueno, lo prometido es de edad. Quieren saber cómo yo hago mi aceite con achiote o anato oil. Yo le añado media taza de achiote y una taza de aceite. Aquí yo estoy utilizando dobles cantidades. I'm adding double batch. Aquí le voy a añadir el aceite. Vamos a ponerle el fuego a mediano alto cuando empiece a hervir. Entonces vamos a bajar la temperatura y dejarlo por 15 minutos. Esperar que se enfríe y vamos a colarlo. Y lo vamos a dejar ahí hasta ponerlo en un pomo o cualquier botellita que tengan. Y ya, ya está listo mi aceite con achiote. Será hasta la próxima. Bye, bye.